Bueno, hola a todos, qué tal, nuevamente los saludo desde acá de Jujuy, a mi querido pueblo de la cumbre, a través de canal 11 de la cumbre, y agradecer a Sergio Cepera, Jorge Zapata, Lucio Mercado, tanta gente linda que permite que este canal con su noble labor difusora pueda seguir cumpliendo esta misión tan importante para nuestra sociedad y para todo lo que es el departamento de Punilla, porque sé que extendió sus brazos ahora a todo lo que es Punilla, lo cual me da muchísima muchísima alegría, queremos compartirles en este momento una canción que hemos grabado acá nomás en casa, de Vicentico, una canción que me gustó mucho y hoy primero quise versionarla y dedicárselas a ustedes, espero de todo corazón que les guste y ojalá pronto podamos andar por la cumbre ya que a fines de enero de este año Dios mediante estará saliendo nuestro disco, nuestro primer disco y tenemos muchas ganas, muchos anhelos de poderlo presentar a ese disco donde más y nada menos que en mi querido pueblo de la cumbre, ojalá se pueda dar, ojalá que así sea, si eso se da ya estaremos informando, siempre hemos tenido el apoyo incondicional de la dirección de cultura, en aquel momento de la mano de nuestro querido y gran amigo Francisco Capdevila, querido por todo el pueblo, porque sabemos la misión que él cumplió y desarrolló dentro de lo que es la municipalidad y su gran aporte que hizo al pueblo, a la cultura, todos al margen de ser excelente, excelente ser humano, por sobre todas las cosas, nos estamos viendo si Dios quiere, hasta un próximo encuentro, chau. Yo pensé que podría quedarme sin ti y no puedo, es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé, he dejado mi puerta entreabierta y entras tú sin avisar, no te apartes de mí, oh no, oh no, yo pensé que con tanta experiencia conocías todo, y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más, no le importa quién sabe más, y que el tiempo en nosotros no existe, y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti, y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz, no te apartes de mí, oh no, oh no pensé que ese aire inocente, me enseñaste un mundo, en las cosas bonitas tan simples que siempre me dices, por la falta que me haces a ti, y por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti, y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no. No te apartes de mí, oh no. No te apartes de mí. Gracias por ver el video